Música 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 Y la mano arriba, ¿dónde está la mujer? La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Guarda mi moneda mujer, como mi cuerpo, de la descanso Si fue trenzado la mujer, se molestó al vermino todo Dile que hiciera un cambio, mi alma, dile que haces otra mujer, mi ilusión Dile que hiciera un cambio, mi alma, dile que haces otra mujer, mi ilusión Dile que tu valido, solamente soy Solamente es el chingapán Siento, eso, eso, ahí está la gente solenta Solí con la mano arriba, eso Salta ahí con la botellita de la mano arriba ¡Vaya, Marcos! ¡Bravo! ¡Vaya, Marcos! ¡Oye, amigo, me aporto! ¿Vale? ¿Qué será? ¡Oye, que si no estás vivo y nada más! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Oye, que si no estás vivo y nada más! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Vaya, Marcos! ¡Vaya, Marcos! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Váganse la sequencia para bajar el país! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Vaya, que si no estás vivo y nada más! ¡Dile que si no estás vivo y nada menos! ¡Dile que si no estás vivo y nada más! ¡Suscríbete! Cuando delé, beso para proteger, lo sa Yakky Jack Como mimamos, muy ilusionado y renascar. Cuando aquí volví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!